Ayer le contamos la historia de don Ramón, este señor que apareció en una foto solito, solito él en el velorio de su esposa, él y el féretro. Y bueno, por supuesto conmovió a todos los ciudadanos de Chihuahua que acudieron a hacerle compañía, acompañarlo en su pérdida. Ahora el conmovido es él por tantas muestras de cariño y solidaridad. Tras varios días de agonía, María Asunción Esparza Martínez falleció de complicaciones respiratorias en el Hospital General de Saltillo, ante los ojos de su esposo Ramón Cifrían Casas y su único hijo con discapacidad mental, incapaz de valerse por él mismo. Con el dolor de la pérdida, don Ramón sintió la angustia de los gastos que se avecinaban por el sepelio, pero sintió más la soledad. Siempre fueron ellos tres y doña María los había dejado solos. Me sentía muy mal porque solo, 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 solito, cuenta nomás yo y ahí... Y me sentía triste por la soledad. Una publicación en redes sociales que mostraba la triste imagen de don Ramón solo velando a su esposa y que explicaba las carencias que tenían, se viralizó y gente de diversos municipios de Saltillo se solidarizó con los deudos. Pese al dolor, don Ramón mostraba una sonrisa en su rostro. No daba crédito al cariño de tantos desconocidos que poco a poco fueron llenando la capilla de velación con todo tipo de ayudas que aminoraron la ausencia de su compañera de vida. Duro, duro, de verdad. No, a nadie se lo deseo, de verdad. Ya ves que uno, cuando uno sí pelea y lo que usted quiera, pero sigue viviendo. Pero como a nosotros no, pues ya terminó. Ahora no queda más que seguir adelante, como asegura don Ramón. La ayuda en especie es servida para surtir el negocio de abarrotes que atendía a doña María al oriente de Saltillo y sacar adelante a Ramoncito. Que ya le ganas nomás. ¿Qué más? ¿Y ahora qué vas a hacer? Por no leer que queremos poner el changarrito, seguir adelante. ¿Y en la gente? Aquí para estar al pendiente de él. Sí. No quiero dejarlo solo. ¿Tiene miedo? Sí, tengo miedo. Sí, la verdad es así. Sí, por eso digo, no, ¿sabes qué hijo vamos a hacer? Dios nos ayuda a surtir. Surtir poquito y un peso que caiga es bueno. De un día para otro la vida le cambió a estos dos hombres que han quedado sin doña María. Pero saben que no están solos, pues amigos, familiares, vecinos y muchos desconocidos los tienen presentes. Para Imagen, con información de Magda Guardiola. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.